Adelante móvil, ahí está Farinha Bien, a ver Mauro, está llegando Ahí está Leo Farinha Está subiendo las escaleras de los tribunales Campera color gris oscura Tranquilo, Leo Pantalón sin Y zapatillas Ingresó por el sector lateral Ingresó como a la cancha de boca Caminando entonces Sí, lo que pasa es que, mire, esto acá Mauro Está enrejado No se puede entrar Entró por el sector lateral Y se metió directamente por la parte interna de tribunales ¿Entró solito, Fabián? ¿Solito vino él? Sí, solito Carina Olga no estaba Su abogado tampoco